Tan fuerte le tienes para Él, esa alabanza, esa alabanza que tiene en tu corazón para Él. Porque nosotros cuando le alabamos y le adoramos a nuestro Dios, Él oye y Él nos bendice y Él incluso puede detener el sol. Y la luna se va a parar cuando los hijos de Dios le claman por su bendición, le adoran al Señor. Amén, así lo hizo Josué, dice la palabra de Dios en Josué 10, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Amén. Así va a ser por tu bendición el Señor. Él pelea por ti, hermanas, hermano, no tengas miedo. Cuando le alabás, dale de todo tu corazón, desde lo más profundo de tu ser. No temas porque el Señor puede detener el sol y la luna por ti para darte lo que tú anhelas, lo que tu corazón anhela en el nombre de Jesús. Decidí en esta hora adorarle desde lo más profundo de tu corazón. Les animo, hermanas, hermano, que levantes tu mano delante de Dios con toda confianza y seguridad en esta hora. Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos por lo que tú eres, Señor. Por tu fidelidad y por tu gracia derramada, Señor, sobre nuestras vidas cada mañana, Dios mío. Señor, te agradecemos por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por habernos puesto a cada una, a cada uno, Señor, en la familia de sangre donde nacimos, Señor, en la cual nacimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos y enviamos tu palabra, tu palabra de bendición sobre cada una de nuestras hermanas y nuestros hermanos de sangre, Papá. Señor, también, enviamos tu palabra, Señor, de bendición sobre nuestros hermanos en Cristo, sobre nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe, Señor. Envíanos tu gracia, Señor, en este momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por...